¡Comenzamos las clases de hoy! Bueno, te doy la bienvenida a la sala de clases de Academia de Emprendedores para que vivas una nueva clase de este curso Aspectos Laborales para el Emprendedor que es liderado por el académico de la Universidad de Chile y ex inspector del trabajo, socio del INC Laboral, profesor Felipe Malwe, profe. Hola, hola Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Oiga, profe, hoy día tenemos temazos, son todos obviamente grandes temas, pero este con una contingencia porque estamos a meses, dos meses, para que esta ley de las 40 horas se torne temazo para las pymes. Exactamente. Antes de empezar, hoy día empezó a regir una nueva ley, que es la Ley de Conciliación Trabajo y Familia, teletrabajo para las personas que tengan hijos de menores de 14 años o sean padres o madres cuidadores, como dato, y que obviamente su trabajo pueda ser compatible con el teletrabajo. Así que los empleadores, ojo ahí, que leen a pasar ya las notificaciones de un trabajador que diga jefe, quiero teletrabajo, ojo con eso. Y eso se conecta con una clase anterior que es los anexos al contrato que... Sí, exactamente. Excelente alumno. Artículo 11 del Código del Trabajo. Sí, pues hay que tener todo en regla y cualquier cambio que se haga, modificación, que quede por escritito ahí en el contrato. Perfecto. Y hoy día vamos a hablar sobre el artículo 22 del Código del Trabajo. Jornada de trabajo. ¿Qué pasa? El artículo 22 dice que la jornada en Chile es máximo 45 horas a la semana. Pero el inciso segundo dice, no obstante lo anterior, habrá ciertas personas que estarán liberadas del límite máximo. Entonces, el artículo 21 del inciso segundo, hoy día muchas empresas se lo aplican indistintamente a cualquier trabajador con un único fin. ¿Por qué alguien no tendrá jornada? ¿Por qué cree usted, o nuestro público... ¿Por qué alguien no tiene jornada? ¿Por qué la empresa le pondrá a alguien, usted no tendrá jornada, no marcará libre asistencia, por un motivo? ¿Para no hacerle el contrato? No, tiene el contrato. ¿Para no pagar? ¿Para no pagar horas extras? Exactamente, ahí está el tema. Es que yo a mí me encanta pagarlas, entonces la verdad no se me ocurrió pensar así, profesor. Excelente empleador. Entonces, muchas empresas no ponen jornada al trabajador con el único fin de no pagarle horas extras. Entonces, la ley de las 40 horas hoy día viene a regular muchos aspectos. Uno de estos es ese. Y este es el que más va a complicar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos en Chile? Hoy día Chile está en 45 horas a la semana. Estamos mejor que nuestros amigos de la región porque Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay y Argentina están en 48 horas a la semana. Ya, no sé, estamos en 45, pero vamos a llegar a 40. A 40 horas hoy día en la región ya está Venezuela y Ecuador. Y prontamente vamos a llegar nosotros a 40 horas. ¿Cuándo llegamos a las 40 horas? El 2028. Ya. En 5 años de publicada la ley, que la ley fue publicada el 26 de abril. Entonces, pero antes del 2028 hay algunas cosas que van a ir de a poquitito. Y un año después de publicada la ley empiezan las primeras partes. O sea, ¿cuándo? 26 de abril del 2024. Estamos ya en febrero. Claro, dos meses. Dos meses y listo. Y febrero no se cuenta porque febrero, Santiago, Chile, vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? El 2024, abril del 2024, bajamos a 44 horas. Eso es el primer punto. ¿Y qué otras cosas vienen con la ley? Hoy día trabajamos o 5 por 2 o 6 por 1. Lunes a viernes o lunes a sábado. Claro. Al 2028, con la ley de las 40 horas, vamos a poder trabajar 4 por 3. Perfecto. Interesante. Lunes a jueves y descansar viernes a domingo. Sería perfecto. Quizá algunos empleadores digan, no me gusta mucho eso. Pero va a ser un derecho y vamos a tener que ver cómo lo implementamos. Así que hay que empezar a trabajarlo desde ya. También, un tema bueno que se viene con la ley de las 40 horas, es que hoy día la ley es muy rígida. La ley laboral es súper rígida. Hoy día en la tarde estaba hablando con un empleador. Mexicano. Me decía que en México era distinto, era más relajada la cosa. No, acá en Chile es muy rígido. Entonces, la jornada en Chile es de 45 horas a la semana. Con la nueva ley se va a contemplar un promedio semanal de jornada, donde se va a diferenciar con sindicato o sin sindicato. Cuando hay sindicato, se puede trabajar hasta 52 horas en una semana. Pero como va a ser el promedio, a la semana siguiente se compensa y se trabaja 28. Entonces va a haber un promedio semanal, lo que va a flexibilizar un poquito la norma. Si no hay sindicato, igual se puede hacer el promedio de 45 una semana y a la siguiente 35. Promedio 40. Es un cambio bueno que viene. Otro cambio potente que se viene es el de las bandas horarias. Que viene de la mano con la ley de conciliación de trabajo y familia que se publicó hoy día, teletrabajo. Pero lamentablemente teletrabajo es para algunas personas, siempre y cuando su cargo sea compatible. O sea, la señora del aseo lamentablemente no puede optar con esto. El guardia no puede optar a teletrabajo. Pero la banda horaria es más completa. Va a permitir que todo papá o mamá que tenga hijos hasta 12 años, tener una banda horaria. O sea, si entra a las 8, tiene una banda horaria de 2 horas. Una hora antes, una hora después. Para hablar con su empleador y cambiar el turno. Entonces, si yo entro a las 8, puedo cambiar mi turno a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana. ¿Cambios que se conversan una vez para que sean permanentes o es...? Artículo 11, puedo hablarlo, lo cambio ahora y lo puedo después modificar. Ya, perfecto. Se puede ir a acuerdo entre las partes. No es como, ya, hay un cambio, como los retiros de dinero a veces. Se puede retirar solamente una vez al año, dos veces al año. Acá yo podría hacer mis cambios constantemente en función de cómo se va... Siempre y cuando acuerdo las partes. Ya, perfecto. Yo puedo hacer todos los cambios. Ya, obviamente, si cambio la mañana, cambio la salida. Entonces, yo trabajo de 9 a 5, pero tengo que llevar a mi hijo al colegio. No me complica entrar a las 9. Entonces, pido cambiar a las 10. O sea, puedo ir a dejar el colegio a mi niño y después voy al trabajo tranquilamente. Banda horaria. Perfecto. Y también un tema importante que mucha gente no sabe, que va a poder cambiar horas extras por más vacaciones. No sé, a algunos empleadores se lo ha comentado, no les gusta porque dice, yo necesito al trabajador acá. Claro. No afuera. Pero incentivando el turismo, que es importantísimo. Imagínate, hoy día tenemos 3 semanas al año. Con esta nueva ley podemos tener 4 semanas al año. Está bueno. Es un plus tremendo para el turismo. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Mis 3 semanas al año permanecen. Ojo, que hay gente de Chile que tiene más vacaciones. La gente contratada en la región 12, región 11 y provincia de Palena. Ellos tienen 4 semanas al año. El resto de los chilenos tenemos 3 semanas. Pero podemos llegar a 4. Yo puedo cambiar horas extras por vacaciones. Perfecto. Cada hora extra, cada hora de trabajo, va a equivaler a 1,5. ¿Cómo es esto? Yo, si en mi día son 9 horas de trabajo, yo haciendo 6 horas extras, me gano un día de vacaciones. Porque es 1,5. Entonces, yo puedo hacer hasta 5 días extras de vacaciones. Claro, hay un máximo. Y eso representa esos días que se suman un 25% más que se le agrega las que ya existen. Exactamente. Así que puedo tener más vacaciones que un plus. Y si por equimotivo no me quiero tomar las vacaciones, mi hora esta que me la hice no las pierdo. Le digo, jefe, ¿sabes qué? Ya no quiero las vacaciones, páguemelas. Y me pagan como hora extra. Hay un desafío gigante. Esto es tangencial, profe, para que volvamos de nuevo al centro de la conversación. Pero es un desafío enorme que dejemos de confundir. Yo creo que el trabajador no lo confunde, pero el empleador muchas veces sí. El teletrabajo con las vacaciones. Exactamente. Sí, pues teletrabajo no significa estar de vacaciones. Yo tengo que levantarme a las 8, conectarme a las 8, estar pendiente del correo, del teléfono. En cambio, con vacaciones yo puedo simplemente apagar el teléfono. Y listo. No respondo el correo. En cambio, con teletrabajo tengo que responder, porque si no después me pueden hasta llegar a despedir por incumplimiento del contrato. Qué tontera esa conversación de, claro, tú que estás en la playa ya trabajando. Bueno, pero lo logro hacer. Hay que trabajar también, diseñar una estrategia. Hay todo un trabajo logístico un poco para poder lograrlo. No es llegar y hacerlo. O sea, yo admiro a la gente que hace teletrabajo porque yo en la casa, si estoy en la casa, yo me quedo acostado viendo tele. Me cuesta prender el computador. Entonces cuesta cambiarse el chip. Que la casa, para mí es descansar. Así que es complicado. Y el tema importante, el eje de esta conversación va a ser el artículo 22, incido segundo. ¿Cuántos minutos nos quedan? No nos queda, profesor. ¿Qué pasa acá? Como dijimos al principio, muchos empleadores le aplicaban sin jornada a un trabajador, artículo 22, incido segundo, para no pagarle la hora extra. Entonces la ley viene a regular un poquito esto, diciendo, ¿sabe qué empleador? Usted va a tener que controlar mejor la jornada de sus trabajadores. Y no le va a poder poner a todo el mundo artículo 21, incido segundo. Al chofer, al peoneta, a la secretaria, al junior, todos sin jornada. No. Ahora con jornada. ¿Por qué? Hay una frase clave. ¿A quién se le puede poner jornada? ¿A quién se le puede no tener jornada? Al gerente, obviamente. A los administradores, a los apoderados. O sea, a los alta gerencia, está bien que entienden sin jornada. Porque ellos administran su horario. Y también, la frase clave es a la gente sin fiscalización superior inmediata. Ah, claro. Entonces, aquel que esté sin fiscalización superior inmediata, podrá no tener jornada. Pero yo soy el junior administrativo. Yo entro a las 8 y salgo a las 5. Si entro a las 8 y 5, me retan por llorar tarde. Si me quiero ir a las 4, tengo que pedir permiso. Y llorar que me den permiso. Y si me dan permiso, me lo descuentan. Si falta un día, me lo descuentan. Entonces, claramente, el junior administrativo está en una jornada. Aún cuando no firme el libro de asistencia. Entonces, en ese caso, vamos a tener que ponerle jornada. Y cuando implementa esto, se implementa en abril 2024. Y la ley le da un poder a la inspección del trabajo. Que hasta el día de ayer no tenía. Que ayer la inspección iba, revisaba si el trabajador tenía que tener jornada o no y multaba. Hoy día es distinto. Hoy día, yo empleador, soy un emprendedor que quiero hacer las cosas bien. Y escuché ahora que tengo que ponerle jornada a mi trabajador. Entonces, le digo, Pedrito, venga para acá a contar de mañana usted tiene jornada. Y Pedrito dice, no. Porque si tienen como jornada, pierdo mi libertad. Así que no la acepto, empleador, que tiene jornada. Hay un problema grave. Porque yo, acuérdese, puedo hacer los cambios siempre y cuando con la voluntad del empleador. Excepto el artículo 12, Ius Variandi, que lo hablamos hace algunas clases. Entonces, hoy día, el empleador o el trabajador, cualquiera de las dos partes, podría ir a la inspección. A decirle, oiga, señor inspector, señora inspectora. Necesito que vaya a la empresa y que regule acá si hay que tener jornada o no. Entonces, yo soy el empleador que quiero ponerle jornada a mi trabajador. Y el trabajador se niega porque tiene miedo a perder su libertad. Pero él debe tener jornada. Entonces, el inspector viene y revisa y dice, no, acá, Pedrito, hay que tenerle jornada. Pedrito, por favor, usted va a tener que tener jornada porque usted cumple con todas las condiciones del artículo 22, que es jornada. Ojo también con esto. Mucha gente dice, yo tengo artículo 22. Artículo 22 significa tener jornada. No tener jornada, hay que decir artículo 22, inciso segundo. Ah, claro. Un poco en eso. Ya un datito. Entonces, el inspector puede ordenar hacer jornada al trabajador. Y lo puede pedir tanto el empleador como el trabajador. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Y es sin multa porque el inspector viene y ordena mediante una resolución. El incumplimiento de la resolución puede tener multa. Perfecto. Y si cualquiera de las dos partes no está de acuerdo con la resolución de la inspección, puede ir al tribunal al quinto día de la resolución. Perfecto. Profesor, ¿hay algo de todo este material que nos ha entregado que tengamos que considerarlo desde la óptica de la subcontratación? Bajo la subcontratación no aplica directamente a la empresa principal. Claro. Por eso, de hecho, la tienen. Al contratista. O sea, yo, empleador, que tengo una empresa contratista y le presto servicios a una gran empresa, yo voy a tener que aplicarlo con mis trabajadores. Obviamente, la empresa principal va a decir, oye, contratista, ¿cumpliste con la ley? Eso quería, aquí también hay un interés de la empresa de que se cumpla la ley de quien le provee el servicio. Obviamente, yo soy la empresa grandota y tengo un contratista chiquitito. Le voy a decir, oye, ¿cumpliste con la ley? Me va a decir, no, no cumplí. Arréglalo al tiro. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador demanda, el demandador puede demandar, el trabajador va a demandar a su empleador. Pero solidaria y subsidiariamente puede demandar a la empresa principal. Tremendo, sí. Entonces, a la empresa principal le interesa que su empresa contratista cumpla con todo. Perfecto. Si yo soy contratista, un emprendedor chiquitito, y no quiero cumplir con la ley, mi empresa principal va a decir, oye, o cumples, o te saco y llamo a otra empresa. Entonces, hay que cumplir. Ya, y la última, ¿cuál es el consejo para, pensando que estamos aquí cerquita, pero también hay algunos años para ir desarrollando, implementando todo esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy día una emprendedora o emprendedora? Con respecto a la jornada, hoy día ya empezar a revisar a su gente. ¿Jornada o no jornada? Es el primer cambio. Y eso es para abril. Lo otro ya, acuérdense, para abril baja a 44 horas. Entonces, empezar a ver ya cómo administro mi horario. Quito una hora, hago algún cambio. Para 2026 baja la jornada a 42 horas. Y para 2028 baja a 40 horas. Entonces, hay que empezar a ver. Lo urgente ahora es jornada y bajar a 44. Este no es un tema, quizás, profesor, o yo no lo tengo tan claro, que sea de su área, pero me parece que también los trabajadores tenemos ahora una linda oportunidad de empezar a ser más eficientes. Sí. Sí. Por ejemplo, lo he visto mucho. Hoy día los trabajadores llegan al trabajo a tomar desayuno o llegan a trabajar. Llegan, sí. Yo me beberé un cafecito cuando... Bueno, eran los tiempos de... Sí. Cuando uno era dependiente. Tomar desayuno y su pancito. Sí. ¿Es horario de trabajo o horario de desayuno? Claro. Yo tengo que tomar desayuno en mi casa. Entonces, para ser más productivo y ser más eficiente y rendir al máximo, cositas chiquititas. Tomé desayuno en la casa. O en el metro. O en una cafetería o algo, pero no en el trabajo. O si quiero tomar desayuno en el trabajo, llego antes. Llego antes y tomo desayuno fuera de mi horario laboral. Cositas como esas. Desde el emprendimiento descubrí que tres horas con foco, bien concentrado y constante, porque no se trata de hacerlo un día y el otro día no, de verdad que valen por un día completo de trabajo. Exactamente. Es increíble. Ya pues, ¿se nos queda algo en el tintero o el tiempo nos dio, profesor, para todos los temas que nos traía? Nos dio para todo un cambio importante que a los santiaguinos no lo consideramos mucho, pero las zonas nortinas, los que nos venden del norte, campamentos mineros, también afecta a la jornada excepcional, llamados los turnos mineros. También afecta porque hay que bajarles también las jornadas a ellos. Entonces, los turnos 7x7, 10x10 hay que empezar a regular. Para ver cómo se va a aplicar la ley de la jornada. ¿Ya está disponible, me imagino, la norma para poder descargarla en algún...? Sí, la ley está publicada ya hace un año atrás. Está en todas partes. Ustedes ponen ley de las 40 horas y la van a encontrar. Lo que nos falta, y ya pronto va a salir, es el dictamen de la inspección del trabajo que regule esto. Perfecto. Igual la inspección tiene plazo hasta abrir para hacerlo. Entonces, estamos esperando todos con ansia que salga el dictamen para ver cómo se va a interpretar algunos vacíos legales que hay por ahí. Le creo su ansia porque, pucha, que está haciendo hartas cosas ahí en el mundo del trabajo y en sus redes sociales que son arroba Felipe Malgue, M-A-L-G-U-E en Instagram y LinkedIn, que LinkedIn es mi pasión, Felipe Malgue, M-A-L-G-U-E, la U con dos puntitos. Ahí nos damos cuenta uno que lo sigue, la cantidad de contenido e información que sube es harta, harta. Sí, en LinkedIn estoy llegando a los 40.000 seguidores. Yo creo que hoy día o mañana llego a los 40.000. Increíble. Más encima con la generosidad de publicar sus clases aquí en la Academia de Emprendedores, Felipe Malgue, académico de la Universidad de Chile, ex inspector del trabajo, sabe, ahí en el día a día. Y hoy, socio de LinkedIn laboral. Muchas gracias por esta clase de hoy, profesor. Muchas gracias. Que tenga lindas vacaciones. Ya no nos encontramos hasta marzo. Un gusto. Sí, vamos a salir por ahí, por allá. Chao, profe. Un abrazo.